y que si no y ahora sí como están las veces pero también estamos una vez más en overkill the walking dead y bueno vamos a hacer una misión cita por ahí la pista que estaban el 5 de que el plan se hace marico por este lado por allá por aquí pero yo me nace por aquí verificando la zona que me prende la linterna maricora tenia se llenó de muertos por todos lados ya cayó muerto una trampa donde caería ah que va pues dichos que te amontonan epa 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 marico que hiciste oh no 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 montate ay no me encerre ay yo también huevón hasta verga marico salte ahí no si tiene una trampa de dos o la pise no marico que tengo un poco de muerto también ya ya ay no ay no salta me salta verga pues te he dicho no jodate que se te pegan como unos chicles marico no oye pero porque no le pega eso hay mucho marico ah que hay un alambre de puro donde estas tu? ah me voy a acompañarte porque si no mierda donde te fuiste ah hay demasiado muerto aquí eh ah come bajo pero que es esto? como el tipo me jaló la pata gol ah que es esto pues? vamo joda pero que no joda vamos a pegar la gachapa a ver vamo gachado si verga son burda muerete muerete si no le pegas en toda la cabeza no lo mata marico si no le pegas en toda la cabeza no lo mata marico por lo menos con la tipa pues ay si sin energía pues te digo no joda mentira carajo me jalaron la pata marico no se pasaron y te pega mucho a la orilla de Haaland ay traspasó el cerebro, me pasó mi hijo, muérete perra, listo, vamos por aquí, muérete la cabeza, listo, muérete pues, listo, bien ahora si podemos revisar cancha, con calma, pero que jodido eh, nada, que pego eh, prepara los cables, voy, no lo repara marico, oíste, hay que repararlo, no lo repara, no me deja, ay, la misión de ese es tuya, marico, ah no, pero primero aquí que vamos, la palanca, ahora si, subir la palanca, si no, no, no me repara nada, conseguí tres fusiles, ya puse uno, coño, pero repáralo, no, no lo repara marico, listo, este no lo repara, repara tu los otros para ver, hay munición y eso, está bugueado yo, ese, ese, micho está bugueado yo, munición todo piche, pues pudiste reparar los cables, pero no consigo el otro fusible marico, no lo conseguiste, a ver aquí está, aquí está, está acá, está acá, ahora no pps, no sé por qué, no sé, listo, ahí con la vaina de la canción, la música, esta música cabrona, listo, ahí coño, a ver aquí está, ahora ya está, para que no está, no va a un coño, pero de todas maneras, y las cinco balas la me dieron, ah, no, no, ah, esto, ah, es que estoy pegando, ah, no, no, coño, yo decía, pero porque mi hijo se mueve lento, muérete, muerto atrás, ah, voy a tirar para que me reviva, ah, nunca había, ah, voy a tirar para allá, a ver si me matan aquí, ah, el tipo se tiró solo, lo que te van a dar es un pedacito, nada más, no te emociones mucho, ah, me dan dos líneas, más, si te tiras te dan una línea más, te ahorras una venda, vamos a ver, ah, está listo, vámonos, oiga, pero que jodiala, no empieza ahí, y los bichos te caen así, cacayapa, a ver, no mía, quítate el medio, que si es enferma, marico, puso la tabla, viste la vaina, dios, la cara da fue a quitar la madre y la volvió a poner, va a ser una habilidad nueva, porque, muérete, listo, tiene uno, muérete, ahí por ahí, nada, eso mía, eso a mí son, mía, 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 está persiguiendo uno, no lo viste, ahora lo puede ir, está sonando ahí, vale, me police, p4the, tiene un viaje allá, ahí está, va a ser, lo a explotar, tiene un vicho en viaje ahí, marico, nada, no, a, 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 ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Epa! 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 ¡Me acaba la energía! ¡No se muere! ¿Dónde se pagará la venda? ¡Eso! Coño, coño, coño. Coño, se le cayó la cabeza. Trampo por aquí, ¿no? No hay nada raro ahí en la... En la caja esa. Solo zombies. Aunque lo que es por aquí... Los zombies son... ¡Argh! ¡La mierda ya! ¡Mierda, un gordo! ¿Qué pasó a mi son? ¡Uh! Mierda. ¡Ah! 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 ¡Hala! Pero no vivo por ahí, ¿no? Nada. Es como un marisco, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás tú? Coño, yo pensé que estabas montado. iksube, ¿no? Por eso se me llegó la fundación. Lucas, ¿se cuál se creó? ¡Ah! Ah, sí! Ah! Ah, mamá.. cooling estáиться here Listo Maluf Joder Hay uno ahi eh Uy Toma Listo 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 Maldito Listo Ya ven el otro Atorado Rapidito Ya aquel lado hay un gordo Y en el medio hay otro y viene para aca Listo ya se explotó uno No Hay coño No Eita No 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 Hay otro gordo donde esta la salida Bien Allá viene Que Lo que gordo Una mierda Pero porque lo falla si esta defendiendo Listo Lo Voy a tomar Mira hay una caja aqui con Vaina de esa Con ganzúa Espérate Me mata esta sombra Espérate 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 Esta limpio por aqui Aqui hay, ahi esta Ah Márete Bien, bien, bien. Mira lo que vamos a hacer aquí. Móntate allá arriba. Y... Una curación acá, ¿eh? Ya va. Ahí no, marico. Ahí la puse, la he pasado y me dieron un tiro en la cabeza. ¿La mato ya? No, no, no. Espérate, espérate. Espérate que yo la monto. Ahí está. Y ahí está la pared. Me curame yo. Y listo. Vale. Un silenciador. Métele. Métele, métele. Yo sí tengo, marico. Métele. ¿Me subo o qué? No, no, no. Tira, ¿eh? ¡Suscríbete al perro en tu cabeza! ¡Ay, se me caquilló la pistola! ¡Qué onda, marico! ¡Qué cagada! Ya lo meto. ¡Toma, lo maté! ¡Bien! Aquel tipo rompió la puerta. ¡Lo he drogado! ¡Poño, marico! ¡Toma, me subo o qué! ¡Métele! ¡Poño, marico! ¡Poño, me subo o qué! ¡Poño, me subo o qué! ¡Métele! ¡Métele! ¡Poño, me subo y sigo de la movida! la entrada con 4 por acá por acá hoy hay coño no 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 sal tú sal tú sal 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 lleva el suministro yo lo yo 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 me traigo los zumbis para acá estoy pegado aquí marico no puedo salir no marico son varios ah tú lánzate la mina esa son 4 bichos de eso buena madre sueltame maldito no suelté uno voy a buscar el otro este marico se volvió loco este se volvió loco que hiciste weon no marico te volvió no mamá huevo pero te volviste loco weon ahora como yo camino para allá al departamento de lanzate no no puedo tengo el gordo aquí marico los dos de perro por el otro agarraste ese yo voy por el otro yo lo agarro yo lo agarro no hay otro más con 41 aquello otro míralo aquí mira aquí hay otro pero así nada más dice que son 4 se me está localizado no dice 4 que podemos llevarnos más marico mientras nos llevemos más mejor mierda mamá huevo este por la parte de arriba de los baños ahí está la lanza el tercero bien 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 por la misma por la misma por arriba por la otra es lo que me hizo venganse por el otro es un minito pendiente pero caliente voy a agarrar que está allá vamos listo hay 0-4 mierda marico no me puedo subir aquí que es esto ay no apuntate ok ya lanzó uno dentro del carro ok estoy saliendo quírate quírate me lo suéltame ay me agarraron marico no 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 ay quédate arriba me voy a matar me voy a matar mira ponte seguro ponte seguro que me mata es su madre es que la puerta está cerrada quírate la pared eso es su pepa vale quédate ahí yo iba a es que marico la vaina de yo voy a tratar de montarme por la parte de arriba tú tienes el suministro ahí no verdad ya puse ya lo solté ya metí uno adentro yo voy a meterlos todos allá trata de trata de trata de esquivar trata de esquivar los tipos aquí pareciste ya apareciste no pero donde vas quédate aquí voy a coger el humo que hay acá bueno yo me quedo aquí tú los tiras no 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 ese es el último y el mío y el mío que se me cayó mira ve acá hay otro ve a donde yo estoy hay otro ajá pero vétete por la parte de arriba por la derecha por la parte de la escalera y lanza todos los suministros en la camioneta todo todo lo que pueda no te dejes ver por los bichos pégate de la pared pégate de la pared ya me quedo aquí lánzate por arriba por los baños por encima de los baños por la derecha por la derecha pegado por encima del baño 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 ahora te va a perseguir un tipo marico te vieron mata la puja apuñalada apuñalada yo te digo ahí va uno corriendo pendiente y ahora como va para entrar ok pero donde va mamá huevo hazlo todo este sí es burro dale dale que yo están aquí no mía son unos pichos yo va para allá marico hazte la puerta abierta van para allá va un gordo para allá no te haya confiado me voy matando unos cuantos aquí para aquí oye a ver que este huevón lo tiene lo tiene vete por arriba por arriba por el mismo lugar cuida con el gordo eso por encima de los baños por encima de los baños ah esto se lanza por ahí el malandreo ¿cuál dos quedan? agarra los que están de que lado eso va uno para allá corriendo apúrate oh mio a ver aquí ya le falta uno esperate sabes que entre más me entra más la modificación por eso pero lanzalas me metes más ahí me lanzalo yo estoy así ya no queda un sexto si ahí vean son seis listo tú me dices esperate esperate todavía no todavía no matamonos voy a tener que hacer bulla oh yo salgo yo salgo no le pare bola me lo traje hacia acá para que tú puedas coger el último que está ahí ¿dónde está? ¿dónde está? está allá abajo tuyo está haciendo mucho ruido ahí ah coño cierto 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 me mataron cierto no tiene una no tiene una pero es que hay bastante lanzó una molotón eso perfecto vale eso estuvo perfecto ahí corretealo para la derecha lanzó un tiro para aquel lado para la izquierda perdón a mi a mi a mi a mi a mi no marico si no puede pana mira empezaron a salir más eh no marico te vas a morir weón aquí yo no voy a poder salir hace una vaina hombre ¿por qué me sentó bajada marico? está ahí 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 chame espérate yo lo voy a llamar yo lo voy a llamar está jodido ¿no? cuenta hacia donde yo estoy mira aquí estamos seguro tirate por allá por el otro lado y subete acá para poder que todos se vengan para acá ven ven sube y aquí ya nos bajan exacto vamos a ver que se vengan para acá porque si no vamos a mirarlo a ver bien no tu sabes que vas a hacer vamos a cambiarnos de lado vamos a ponernos allá en el carro blanco espérate espérate claro para yo por eso el moto se explota ahí te va a impulsar y saca y aquí no mira ya se vienen todos para acá ahora lo que yo hago es que yo me lanzo por acá por el baño lo recojo no pero mira donde están locos ahora lo veamos dale que él está ahí mismo venga 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 maldito dale me lo traigo para acá espérate que todavía hay bastante para allá mira mira me lo estoy trayendo para acá marico se quedaron ahí marico buggeado vamos no se van a mover vamos a hacer una vaina yo cierro la reja y lo me lo traigo pa no salto pa no la reja ya la tumbaron vamos a la tumbaron si tu nunca la cerraste marico ajá llévatelo pa allá mira marico te agarraron montate en la vaina blanca que a ti si te persiguen eso a ti te persiguen no ahí no ahí te van a tumbar marico montate para la vaina blanca marico ya habló que últimamente se encaquilla el arma si huevón la arma está rota mira montate en la vaina blanca marico que es mejor para mí pues yo puedo salir espérate coño que pego mira marico me encerraron voy por esa vaina vale voy 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 listo lo tengo, lo tengo, lo tengo listo, vente vente, vente, vente espérate puede no, pero nos falta uno mira, no podemos no podemos salir ¿me moriste? no, no, bizarro uff, listo, listo bien, bien, bien eso cumplía, papá fino uff, 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 uff